En representación del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el secretario de Educación Jaime Flores Merlo inauguró el ciclo escolar 2019-2020 del Instituto Tecnológico de Colima. En evento realizado en el Salón La Paz, fue presentada como nueva directora de la institución Ana Rosa Braña Castillo, quien sustituye a Saturnino Castro Reyes. Así ha quedado demostrado en la gestión del gobierno educador de José Ignacio Peralta Sánchez, que es una prioridad, instruyéndonos para que la Secretaría de Educación, mediante una estricta y eficiente planeación, armonización con los planes y programas del gobierno de México, se signifique para ofrecer servicios educativos de calidad, con calidez, eficiencia, eficacia, pertinencia y equidad, siempre trabajando de manera coordinada y respetando el correspondiente ámbito de competencia. Ana Rosa Braña dio la bienvenida a los 852 estudiantes de nuevo ingreso al Tecnológico Nacional de México, quienes se inscribieron en las 10 carreras que ofrece este plantel educativo. Informó que las carreras de arquitectura, mecatrónica e ingeniería industrial son las que tienen mayor demanda. Deseo que su estancia aquí sea gratificante y que siempre recuerden su paso por esta institución como algo muy provechoso y significativo para sus vidas. Quiero aprovechar este mensaje de bienvenida para recordar que la razón de ser del Instituto Tecnológico de Colima, del TEC-NM, es el proyecto de formación y superación profesional de cada una y cada uno de ustedes. Que lo valioso de nuestra comunidad es en gran medida gracias a lo que sus estudiantes, profesores, profesores, investigadores y colectividad aportan mediante el desarrollo y socialización de saberes con acciones respetuosas, dignas, edificantes, congruentes y con la constante comunicación del pensamiento. En el evento de inicio del ciclo se entregaron reconocimientos a los estudiantes que tuvieron el semestre anterior los mejores promedios de calificaciones. El Tecnológico de Colima tiene un índice de absorción del 89%. La institución analiza abrir un semestre intermedio que sería de enero a junio a fin de aceptar a más estudiantes en las 10 carreras profesionales. Noticias 12.1, Marcos Rivera.